¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esta vez hablaremos sobre el pez de mayor tamaño que ha nadado en las aguas dulces de nuestro hermoso planeta Tierra desde la época de los dinosaurios, pero que lastimosamente se extinguió hace poco. No te vayas que el video se pondrá interesante. El pez espátula, autóctono del río chino Yangtze, alcanzaba 7 metros de largo y largo. Llegaba a pesar hasta 300 kilogramos, pero no se ha observado ningún ejemplar desde 2003. El pez espátula y sus parientes cercanos han existido durante al menos 200 millones de años. La especie que puede alcanzar 7 metros de largo sobrevivió a cambios y convulsiones inimaginables como la extinción en masa que exterminó a los dinosaurios y a los reptiles marinos junto a los que nadaba como los plesiosaurios. Fue en esta época cuando evolucionaron las angiospermas y poblaron las orillas de su hogar ancestral, el río Yangtze, en la actual China. Mucho más adelante, apareció el bambú y después los pandas gigantes. En los últimos miles de años, un parpadeo en tiempo evolutivo, la tierra se llenó de personas y China se convirtió en el país más poblado del planeta. En las aguas turbias de Yangtze, el pez espátula vivió como lo había hecho durante eones, empleando su hocico afilado para detectar la actividad eléctrica de sus presas, como crustáceos y peces. Pero hay un fenómeno al que esta antigua especie, a la que a veces llaman el panda de Yangtze, no fue capaz de sobrevivir, los humanos. Un nuevo estudio publicado en la revista Science of the Total Environment, concluye que la especie se ha extinguido, principalmente por la sobrepesca y la construcción de presas. Es una pérdida represible e irreparable, declaró el líder del estudio, Oui Wei Wei, de la Academia China de Ciencias de Pesquerías, que lleva décadas buscando al animal. Es muy triste, es la pérdida definitiva de un animal único y extraordinario, sin esperanzas de recuperarlo. Se trata del primero de estos grandes peces de agua dulce, que desaparece y hay muchos en peligro. Me preocupa que se extinga más, pero espero que podamos revertir su descenso antes de que sea demasiado tarde, explica Ogan. La especie fue descendido de forma gradual a lo largo del último siglo debido a la sobrepesca. En los años 70 se capturaba una media de 25 toneladas de peces espátula al año. Pero lo que propinó el golpe final, según han concluido los científicos, fueron las presas, sobre todo la presa de Jesuaba, construida en el tallo principal de Yance, a poco menos de 1.600 kilómetros del mar. Esta presa construida sin escala para peces ni derivaciones, impidió que los peces espátula llegaran a su único fresadero río arriba, algo que se descubrió a finales de los años 70. Ivan Harik, coautor y biólogo del Instituto de Hidrobiología de Ezequia, en la Universidad de Bohemia del Sur, explica que las poblaciones de esta especie, siguieron disminuyendo, tras la construcción de la presa en 1981. Pero nadie sabía aún lo grave que era la situación. Con todo, siguieron produciéndose avistamientos y se capturaron varios ejemplares en una serie de intentos fallidos de comenzar la cría en cautividad. En 2002, en Nanking, se capturó una hembra y se tomaron medidas urgentes para salvarla. Pero falleció tras un mes. En 2003, Wayne y sus colegas colocaron una etiqueta de rastreo a un pez espátula de Yangtze capturado por accidente cerca de Jivin, en la región centro meridional de China. Lo liberaron para comprobar a dónde iba, pero perdieron la señal de la etiqueta en cuestión de horas. Aquella fue la última vez que se observó un ejemplar vivo de la especie. Los investigadores sostienen que lo idóneo habría sido empezar las labores de conservación en 1993 o mucho antes de principios del siglo XXI. El estudio estima que los peces se extinguieron entre 2005 y 2010. Se buscó al pez espátula de Yangtze en cientos de emplazamientos a lo largo de Yangtze en el marco de un reconocimiento biológico de toda la cuenca fluvial. Emplearon varios tipos de redes, sonar, aparejo de pesca eléctrica y otras técnicas para localizar cualquier miembro de la especie. Todo en vano. A continuación, los investigadores emplearon un modelo matemático para determinar las probabilidades de que la especie estuviera extinta, basándose en el tamaño previo de la población y en los intervalos entre avistamientos. ¡Ojo con el dato! Gerig explica que existe la posibilidad de que queden peces espátula. Pero es muy improbable. El pez espátula del Yangtze era una de las dos especies que existían. Su único pariente vivo es el pez espátula del Mississippi, una especie vulnerable que habita la cuenca del río Mississippi, en Estados Unidos. Ambos están emparentados con la familia de los esturiones, en la que el 85% de las especies están en peligro de extinción, lo que los convierte en el grupo de animales que más peligro corre. Según la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza, Ogan indica que los grandes peces no solo desempeñan papeles fundamentales en sus ecosistemas, sino que también son centinelas de la calidad medioambiental, ya que los animales solo pueden sobrevivir en ríos sanos. Debemos actuar con urgencia para salvar a las especies que aún tienen posibilidades, afirma Jariq. En adelante, debemos equilibrar las necesidades humanas con las necesidades de la fauna acuática. Y eso puede lograrse, no es una tarea imposible, afirma Hogan. Existen varias especies que aspiran al título de pez de agua dulce más grande, según los criterios que usemos. El arapaima de la cuenca de Amazonas en Sudamérica puede medir hasta 4.5 metros de largo y alcanzar los 200 kilogramos. El pez gato gigante del Mekongo y el tiburón tailandés de Indochina pesan alrededor de 300 kilogramos, pero no superan el tamaño del pez espátula en cuanto a la longitud. Bueno, amigas y amigos, hemos llegado al final del video. Si te gustó, dale like y suscríbete. Opina en la caja de comentarios si crees que existe la posibilidad de que aún aparezcan algunos ejemplares del hermoso pez espátula del Yangtze. Hasta la próxima.